Música Ya no soy reloj del día Ya no soy reloj del día Porque en pedazos me han hecho a mi casa Porque en pedazos me han hecho a mi casa Por el grita y a mi casa Tan los minutos Tan los grita y a mi casa Tan los grita y a mi casa Tan los grita y a mi casa A seguir mi paso lento a mi casa Música ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho? No me lo ha dicho nadie, yo te lo he visto, arriba santa. Yo le lloré por tu nariz para ti, una rima santa. Póca de una conerte. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Voy! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Oh, sirena es cantadora! ¡Vamos! ¡Oh, sirena es cantadora! La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!